Con sólo una mirada, con sólo una palabra Me puedes aliviar, me puedes destrozar, me puedes convencer Con sólo una llamada, aún de madrugada Me puedes derretir, me puedes convertir, en lo que quieras tú Tienes poder sobre mí, como puedes ver Me has sometido aunque nunca me hayas obligado Con sólo una cariña, tu pelo en mi almohada Me puedes engañar, me puedes castigar, que nada cambiará Me pregunto si canso el mismo efecto en ti Me da miedo pensar que algún día no exista Con sólo una mirada, con sólo una palabra Me puedes derretir, me puedes convertir, en lo que quieras tú Tienes poder sobre mí, como puedes ver